...con la canción Acaríciame, fuertes los aplausos para ella. Acaríciame, con manos lo que hace, enloqueceme, con doñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de pie. Acaríciame, abógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome. Acaríciame, tan suave como era de amor, tan fuerte como el huracán, que encienda mi mente. Acaríciame, y empápame de tu terror, amor, contáqueme de esta locura que hay en tu vientre. Acaríciame, y lóvame como un amante, amor, domíname como un amante, despacio, constante. Acaríciame, que estoy al rumbo vivo, tóngame, que soy toda latidos, total fiel, y ser feliz, confiéndome. Acaríciame, tan suave como era de amor, tan fuerte como el huracán, que encienda mi mente. Acaríciame, acaríciame, no tengas miedo a ser de nada, amor, contáqueme de esta locura que hay en tu vientre. Acaríciame. Acaríciame, tan suave como era de amor, tan fuerte como el huracán, que encienda mi mente. Acaríciame, tan suave como el huracán, que encienda mi mente. Acaríciame, tan suave como el huracán, que encienda mi mente. Acaríciame, tan suave como el huracán, que encienda mi mente. Acaríciame, tan suave como el huracán, que encienda mi mente. Muchas gracias. Fuerte, fuerte esos aplausos. Vamos a pedirle a esta chica que no se retire, ya que el jurado va a emitir su opinión. Vamos a escucharlos. Adelante. Hola, Nelly. Hola. Sentí mucho mejor tu interpretación al día de ayer. Ayer sentí que se escucha un poco más saturado. Ahorita sentí que ya pudiste controlar un poco mejor tu voz. La afinación estuvo muy bien. Nada más un poco de colocación para que no se escuche tan nasalizada. De ahí en fuera estuvo. Fuerte los aplausos para Nelly. Vamos a despedirla con fuertes, fuertes aplausos. Ella viene a todo lindo. Y bueno, pues vamos con nuestro...